Oye, mira, por aquí, este pajo, por el copo izquierdo, Byron Pire. Y ahí, y ahí, y vos le he chupado el pico a tus tíos, le he chupado, le he chupado, tengo mi pico, mira, habla, habla, te voy a escuchar, pero habla una wea vía, a él habla una wea vía, pero habla una wea vía, sí. Ando, pato, ando, pato, ando, pato, ando, pato, ando, pato. Oh, wow. Oh, wow. Rico, rico. Soy pato, soy pato, soy pato. Mira, pato, mira las que tengo, mira, mira, mira. Oh, wow. Wow, estáis salvados hoy, Arinito, Arinito, estáis salvados. Arinito, oye, no te vayan a cojotearte en Puertas Negras, oye, no te vayan a cojotearte en Puertas Negras. Oye, andai, andai, andai escarpado, andai escarpado en la playa, cocina sucio tu mare. Oye, estáis en evidencia, los choros no te quieren a vos, los choros no te quieren a vos, los choros no te quieren a vos, oye, los choros a vos no te quieren, los choros no te quieren a vos. Oye, oye, los choros a vos no te quieren, a vos los choros no te quieren. Oye, yo me la gano con la mía, a mí no me la pagan los tíos, con la mía, con la mía, pero con la mía no importa, pero con la mía a mí no me la pagan a mí no me la pagan mira la pieza de mi hija mira la pieza de mi hija bien, está bien ahí es para qué sacáis a tu hija terrible, weón no tenés que andar sacando a tu familia cocina sucio y tu madre si a vos los choros no te quieren oye, a vos te van a ponerte el meo plomo oye a vos te van a ponerte el meo plomo